La goma está por un solo propósito Ya, que ustedes tengan un punto de apoyo para uno poder enfrentar a la manera correcta Toda la fuerza que hay que hacer, no se pierda, no se pierda, no se pierda Pero, aprender a utilizarla en un proceso Ya, no se aprende de la noche a la mañana, pero hay que utilizarla Porque hay picheres que tiran fuerte, separado de la goma Y hay picheres que tiran duro, utilizando la goma Pero que hay de esos picheres que hacen esto y no se pegan O no utilizan la goma para poder impulsarla Están forzando mucho el brazo Y el brazo solo es una parte de la cadena cinética que uno tiene que utilizar para lanzarla Es el resultado que hacen las piernas que son el 60% de la fuerza muscular que genera la mecánica Acá arriba el 30% y el brazo apenas un 10% ¿Estamos claro lo que les estoy diciendo? Entonces la idea de nosotros no es solo entrenar el brazo Es entrenar la base, después el puente que utilizamos para transferir la fuerza Y posteriormente el brazo que esté sano para dar el ejercicio Ya, entonces Yo necesito que ustedes se enfoquen Y que cada vez que ustedes se van a empujar Se sientan cómodo Antes de iniciar A pichar La pelota no inicia Si ustedes no están Ya, tiempo Tengo un baier Yo vengo Me afinco bien Estoy bien Ahí siento Ok, vámonos Vamos Tengo que tener Tan Tan No Vámonos Ok Voy Si yo tengo que sentir Miren Siguiente tarea para ustedes Es que hagan esto Yo vengo Se padre Miren como está mi Como va mi rodilla Observen ¿Están bien? ¿A dónde está apuntando mi rodilla? Para el shortstop Eso es fundamental Ya Porque si yo sé Utilizar El cinturón Inferior Y la pierna Que es la parte Inferior del cuerpo Yo voy a estar Consistente En el progreso a la mía Y también voy a estar Muy cómodo Para lanzar la pelota Ya sea En recta En curva En cambio Como sea Ya Ahora Después de eso Yo les voy a seguir Enseñando a ustedes Que Otras cosas Necesitan seguir haciendo Para poder mejorar La fuerza en dirección A los pies ¿Estamos claros? Ya Ok Vamos a ponerle actitud Vamos a ponerle compromiso Y necesito que ustedes Comprendan eso O sea ¿Cuál es la misión número uno ahorita? La pierna ¿Qué con las piernas? Exactamente Exactamente Que la fuerza no muera hacia adentro Sino Si no Liberen la fuerza de las piernas Para empujando hacia el short stop con la rodilla O empujando la goma para la segunda base ¿Estamos claros en lo que les estoy diciendo? Ya Empujándose de ahí Tienen que sentir ustedes que se están empujando para adelante ¿Entienden? Empujan para adelante ¿Ya? Y eso se va a perfeccionar en repetición, repetición y repetición ¿Estamos claros? Vámonos pues muchachos Vamos